... Hola, soy Javier Echavarría, director creativo de Unamar Consultores. Y nosotros lo que hacemos es puentes para el desarrollo. ¿Quieres crecer en tu vida? ¿Quieres desarrollarte? Entonces pregúntate, ¿qué puentes te están faltando construir? Cuando yo empecé a actuar en el año 90, y yo estaba terminando psicología, y empecé con la formación de actor, con una serie de ejercicios, y en ese momento yo dije, quiero juntar las dos cosas, año 90. Pero la vida te va llevando por otros caminos, o uno deja que te lleven. Y comencé a dedicarme más a la actuación, sobre todo en el mundo de las telenovelas. Y ya en el año 97 comencé a llevar talleres de dramaterapia, y ese fue la luz. Yo dije, esto es. Pero seguí haciendo las telenovelas. Finalmente me llaman para lo que no había hecho, que era protagonizar una novela, y encima en el extranjero. Y estando allá, me deprimo. Veía a todos los otros actores con su libreto en la mano, esperando. Yo digo, ese es mi futuro. Eres protagonista de una novela, pero no eres protagonista de tu vida. Yo regresé a Colombia justo para el 28 de julio del 2008. Día de la independencia, fue mi independencia. Y se formó el proyecto de la consultora que ahora tengo. Dije, bueno, si la gente me conoce, voy a empezar capitalizando mi nombre. Pero es inevitable que todo se centre en mí. Entonces yo tenía que hacer algo, y formé una mar consultores, separado de mí, ¿no? Me encanta la palabra puente, y me encanta una palabra que hace muchos años aprendí de quechua, que se llama chacaruna, que significa hombre puente. Y yo creo que es una vocación, además. Las personas que vivimos construyendo puentes entre personas. Me gusta mucho lo racional. Yo pienso en matrices, y soy un actor. Me gusta lo vivencial, me gusta el juego, me gusta la experiencia, me gusta la cosa vivencial. Entonces yo lo que quiero es justamente las dos cosas, y ese es el valor diferencial de una mar. Se usa mucho el concepto de salir de la caja, se usa mucho salir el concepto de salir de la zona de confort. Y una de las cosas que pasa es que buscamos refugio en la comodidad para no emprender esa acción. Entonces, pregúntate tú, en tu vida, si quieres llevar a la tumba tu llamado. Y que te persiga la peor de las torturas, que no te deja dormir y no te deja estar en tu zona de confort. ¿Qué hubiera pasado si? El gran reto de la vida es lograr que tu vocación encuentre su ocupación, que es el lugar que ocupas en la vida. La profesión es un puente, no es lo que te define la profesión. Entonces cuando tú quieres construir una identidad a partir de la profesión, estás en aprietos. Porque estudias psicología, dices, soy psicólogo, pero soy actor. Entonces, ¿qué soy? Yo no soy psicólogo, soy actor. Yo he estudiado psicología y he estudiado actuación, y evidentemente es parte de mi identidad los dos. Pero lo que soy tiene que ver con esa vocación que es un llamado hacia el ser humano, que me interesa entenderlo, crearlo, descubrirlo, ayudarlo, facilitarle un poco las cosas. Y estoy buscando una ocupación que reúna todo eso. Y la psicología y la actuación son dos puentes para eso.